hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a este mi canal su canal y ahí está su cocina a una nueva receta hoy vamos a hacer lo que le llamaríamos en lituano unas crepitas de calabacita o unas tortitas tal vez sería en méxico ustedes díganme cómo llamarían este plato platito en su y en sus países o sea colombia argentina españa de donde sea que me vean y bueno este como pueden ver yo tengo tres yo esto es lo que tengo si ustedes van a tener en sus casas más calabacitas quieren más tortitas o crepitas obviamente van a necesitar un poquito más de cosas o menos las que tengo yo ya las he lavado y son más o menos del tamaño de mi mano necesitamos un cuartito de cebolla si no les gusta la cebolla no la usen a queso es algo opcional y como pueden ver no lo tengo rallado pero si lo pueden comprar rallado está bien entonces estarían medio vaso de queso si no pueden hacerlo sin queso este queso manchego lo voy a cortar en trocitos no muy grandes necesitamos unas 5 o 6 cucharadas de harina dependiendo del tamaño de las calabacitas y de que tanto jugo suelten digamos así a media cucharita de las chiquitas de polvo para hornear obviamente un poquito de sal y pimienta y un par de huevitos y bueno lo primero que tienen que hacer y es lo que yo hice ya es lavar las calabacitas y rallarlas no las tienen que pelar simplemente las tienen que rallar y bueno ya rayé la calabacita o la zucchini o como sea que llaman esta verdura y le puse un poquito de sal porque luego algunas vienen muy jugosas digamos así sueltan bastante agua así que en lo que cortan por ejemplo la cebolla rallan al queso o cortan el queso en trocitos chiquitos pueden dejar la zucchini con un poquito de sal para que salga el líquido digamos que tiene o el agua que tiene y puedan retirar esto y no esté acuosa al final la masa y pues nada entonces ahora lo que voy a hacer es cortar un pedacito de cebolla en trocitos no muy grandes y también el queso y bueno aquí tengo los trocitos o los pedacitos de cebolla la pueden rallar también si así lo prefieren si es que la van a usar y aquí como pueden ver corte un poquito de queso en trocitos también el hecho de que no tengan queso rallado pero así tengan que eso digamos no impide que lo usen o puedan cortar en el caso de que no lo puedan rallar y venga rebanado entonces bueno ahora la cebolla y el queso los vamos a mezclar con nuestra calabacita aquí ya tengo cinco cucharadas de harina las voy a mezclar con media cucharadita de polvo en este para hornear y ya batí los dos huevitos que tenía y pues aquí está la mezcla de calabacita con queso y cebolla y pues después de mezclar la harina con el polvo para hornear voy a echar esa mezcla a esta mezcla y voy a revolver todo y al final voy a agregar el huevo y voy a volver a revolver y bueno así es como queda nuestra masa después de agregarle la harina junto con el polvo para hornear y también los huevos y ahora lo que hice es agregar un poquito de sal y pimienta y voy a volver a revolverlo todo y bueno el último paso por así decir lo que sigue es calentar un poquito de aceite en el sartén ponen fuego medio y este y ponen una cucharada de la masa la aplanan un poquito y van dorando sus tortitas o crepitas de ambos lados hasta que estén listas y bueno así es como quedan las tortitas como pueden ver bien doradas están muy ricas realmente las pueden comer solas las pueden comer con crema o también las pueden comer con la mermelada de su preferencia y este pues es algo digamos que tal vez no tan saludable porque finalmente se fríe no pero no trae carne así que yo creo que a los y las de ustedes que son vegetarianos puede que les guste esta recetita es una comida bastante ligera puede ser cena o desayuno o como ustedes quieran y bueno como siempre les digo si preparan este plato en sus casas por favor déjenme saber qué tal les quedó y también si les gusta a ustedes a sus familiares o a sus amigos con quien sea que lo hayan compartido o compartan este plato y pues suscríbase a este su canal y buen provecho